El enemigo de mi enemigo es mi amigo Existe un viejo refrán que dice, el enemigo de mi enemigo es mi amigo. ¿Por qué lo decimos? Porque ha aparecido un video en redes sociales en el que Lewis Hamilton parece hacer un guiño descarado a Checo Pérez. Esto después de la sonada pelea del mexicano con su compañero de escudería, Max Verstappen, tras el Gran Premio de Brasil de F1. En las imágenes vemos a Hamilton diciendo la frase Never Give Up, que en español se traduce como Nunca te riendas y que son las palabras que identifican a Sergio Pérez en la Fórmula 1, usándola repetidamente en sus mensajes e incluso después de sus victorias con Red Bull Racing. Llama aún más la atención que el video de Hamilton fue compartido en la cuenta oficial de Mercedes en TikTok, sumando al momento casi 2 millones de reproducciones y más de 230 mil me gusta. Además de muchos comentarios de mexicanos emocionados por este supuesto gesto de amistad de Lewis a Sergio.